No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Cielo Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Desacatado Empatiao Y síguelo Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Humor Prima la boca y el alcohol Impréndelo Humor Tu sol salió de control Y síguelo Y síguelo Y síguelo Humor 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 Ya no le va Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Desacatado Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Empatiao 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 No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida que yo vivo la mía Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Desacatado Desacatado Empatiao Empatiao ¡Gracias! Dímelo Chino, The Most Winning, Victor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167, La 167. La 167. Se va pa' la calle en busca de un gangueo, ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo. Ella llegó depresiva pero le pusieron tu gusa, se soltó y se desaboto, no la blusa, se le pegó a la juca y de la botella abusa.